¿Qué tal querida familia? ¿Cómo están? Espero que estén bien, contentos, emocionados, haciendo preparativos para recibir el Día del Padre, día muy especial para toda la familia. Si usted no tiene su regalo todavía, yo le voy a recomendar uno que he preparado especialmente para usted, donde canto una canción que dice, Quiero con mi canto a ese hombre celebrar, que en alegrías y tristezas su amor me ha sabido dar. Bueno, mejor escuche toda la melodía, sin duda va a ser de bendición para usted y para su querido Padre. ¿Quiere conseguir la melodía ahora mismo? Pues vaya a iTunes y bájelo de allí, o también manuelbonilla.com ¡Feliz Día del Padre! ¡Bendiciones! Él es mi héroe, mi guía, amigo de verdad, ahora y siempre. Él es mi padre, mi alegría. Lo quiero y lo querré toda mi vida.